Música Que confundieron nuestras almas Lo de nosotros se acabó Todos ganamos y olvidamos Aquel nuevo ánimo que vivimos Hoy sé que te lo olvidó Como un ave que pasó Música Ay amor Si tú me hubieras comprendido Hubiera sido diferente Y nada hubiera concluido Pero ya Te dejo atrás con el olvido Como guitarra sin sonido Como un ave sin capitán Música Lo de nosotros se acabó Entre tú y yo no quita nada Aquello fue una confusión Que confundieron nuestras almas Lo de nosotros se acabó No lo ganamos y olvidamos Aquel nuevo ánimo que vivimos Hoy sé que te lo olvidó Como un ave que pasó Música 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 Música